Los Benito Juarenses señalaron sentirse más seguros ante la llegada de los más de 100 policías federales quienes arribaron el pasado fin de semana a la ciudad de Cancún y que de manera sorpresiva están efectuando operativos disuasivos en diferentes puntos de este importante destino turístico como objetivo principal el combatir el alto índice delictivo, por lo que la ciudadanía se mostró satisfecha del arribo de los uniformados. ¿Qué opina de la presencia de la policía federal que ya está patrullando las calles en el municipio de Benito Juárez? Pues nos da más seguridad, nos da más seguridad a todos, creo que es lo que está pasando en todo el país, se necesitaba más presencia en este caso estatal, pero las autoridades tienen que trabajar en ese aspecto, lo que te puedo decir es que nos da más seguridad a todos. Pues yo me siento más segura, por mí y por los niños yo creo que lo que esté además entre más mejor, y en todos modos sabemos que hay gente mala ahí dentro y todo, pero entre más presencia pues sí se siente más seguridad. Está bien, no lo he notado, pero apenas el primer día de mi trabajo acá y ahorita que entré pues vi que están pasando por acá, pues no, está bien que haya mucha seguridad acá en Cancún. Con imágenes de Jonathan Díaz, reportó Carlos Arce, Notivision. Gracias por ver el video.